Seguimos con más de Puerto Rico Gana, estamos en vivo señora y señora, pasarla bien y llegó el juego que a usted le encanta, el juego del abecedario, para que aprenda, disfrute con sus hijos, con sus nietos y la pase bien y a la misma vez aprenda. Tengo por aquí la participante, ya está preparada Yolanda y está por ahí Francia, pero miren, escúcheme bien, tú que comenzaste a estudiar, pero por alguna razón tuviste que detener tus estudios, ahora es la oportunidad de retomar ese sueño con una universidad completa que estará contigo todo el camino. Nook University regresa y conviértete en el profesional que has deseado en áreas como enfermería, salud, administración, tecnologías, entre otros. Tú naciste para lograr grandes cosas, matrículate ya, ahora en agosto volvemos a los salones, oriéntate en nook.edu o visita uno de los recintos que están esperándote. Bueno, yo tengo aquí ya preparada a Yolanda, buena noche. Buena noche, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Bien, ¿y usted? ¿Está chévere? ¿Usted viene de qué pueblo? De las piedras. Ah, usted es de las piedras, muy bien, pedreña, muy bien. Mire, ¿y con quién anda por ahí, Yolanda? Esto, con mis amistades. Ah, está el combo de allá, muy bien, qué bueno. Mire, Yolanda, este es el juego del abecedario, yo le voy a hacer unas preguntas a usted, yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Si usted lo sabe, me lo dice, si no, me dice paso. Las dos van a tener un minuto treinta. La que tenga más respuestas correctas, producción me dice, mira, ¿ganó Yolanda o ganó Francia? Se lleva una de las dos, doscientos dólares. ¿Preparada? ¿Preparada? Nítido. Pues, señoras y señores, jueguen su casa con nosotros. Juego del abecedario, un minuto treinta. ¿Lista nuestra amiga Yolanda? Ya. ¿Un instrumento musical con la letra A? Paso. Dígame un deporte con la letra B. Béisbol. ¿Artículo de cocina con la C? Cacerola. ¿Parte del cuerpo con la letra D? Diente. Dígame un animal con la E. Elefante. ¿Un mineral con la F? Mineral, paso. ¿Nombre de gato con la G? Howard. ¿Pueblo de Puerto Rico con la H? Umagaú. ¿Cuerpo magnético con la I? Paso. ¿Vegetal con la J? Fri... No, paso. Dígame una fruta con la K. Con la K. Sanado, no. Karol, Karol, Karol. ¿Grupo de alimentos con la L? ¿Grupo de alimentos con la L? ¿Me puede decir paso? Paso. ¿Personaje de película con la M? Mariano. ¿Color con la N? ¿Cómo? ¿Color con la letra N? ¿Color? ¿Color? Sí. ¿Color marrón? Criatura de fantasía con la O. Eh... Con la O. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Nos quedamos hasta ahí, Yolanda. Lo hizo muy bien. Pase por allá, que viene ahora Francia. Francia, buenas noches al micrófono. Ahí viene Francia. Así mismo como Francia, ¿verdad? Qué bueno, Francia, que está con nosotros. ¿Y ustedes de qué pueblo es? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda por ahí? Anda solita, con Dios. Muy bien. Oye, Francia, lo mismo para usted. Si se la sabe, me contesta. Si no, me dice paso. Para que tenga oportunidad la próxima. ¿Está bien? La más que tenga, correcta producción, me dice, es Francia o es nuestra amiga Yolanda. ¿Está bien? Ok. Francia. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Un minuto treinta? ¡Ya! Dígame una flor, con la letra A. Amapola. Dígame un deporte, con la letra B. Baloncesto. Una bebida navideña, con la letra C. Coquito. Criatura de fantasía, con la letra D. Paso. Dígame una profesión, con la letra E. Paso. Estado de Estados Unidos, con la F. Florida. Conocida. Dígame un animal, con la letra G. Gato. Dígame una capital, con la letra H. Paso. Porción de tierra, rodeada de agua, con la letra I. Paso. Presidente de los Estados Unidos, con la J. Paso. Nombre de mujer, con la K. Paso. Casandra. Dígame un color, con la letra L. Paso. Dígame un elemento químico, con la letra M. Paso. Dígame una fruta, con la N. Naranja. Uno de los cinco sentidos, con la O. Ojos. Idioma, con la P. Paso. Rama de la ciencia, con la Q. Química. Dígame un pueblo de Puerto Rico, con la R. Frío grande. Dígame un... Hasta ahí. Pase por allí, mi amiga Francia. Producción me va a decir... Francia, venga para acá. Usted es la ganadora. Francia se llevó los 200 dólares. Gracias, Yolanda, mi amor. Gracias. Francia se llevó los 200 dólares. Muchas felicidades. Qué bueno que está con nosotros. Y ya yo estoy listo. Mi amigo, ponchame el público. Tensión. Llegó el juego que los encanta a todos. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Preparados. Llegamos a una de las casas de ustedes. Tenemos un cómplice o una cómplice. Que le dijo que viniera para acá o lo trajo. Y le dijo, vengo ahorita. O le dijo que vaya para allá, que tiene taquilla para Puerto Rico. Gana y la están en su casa esperando. Nosotros estamos en su casa. Producción está en su casa. Las cámaras de Telemundo están en su casa. Vamos a ponchar la cámara que está en la casa. Si esa casa es de usted, levante la mano. ¡Ey, rayo! ¿De quién es esa casa? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, el señor ahí en mano derecha. ¿Esa casa es de usted, señor? ¿Sí? Pues venga para acá rápido. Venga para acá. Mira, que gracias a nuestra buena gente de McDonald's, yo tengo hasta 200 dólares. Mira, y hoy te traigo algo que te va a encantar. Saborear nuestra isla con McDonald's y el sorteo donde puedes ganar los mejores premios y encontrar rutas increíbles. Para participar, solo tienes que descargar la aplicación de McDonald's Latinoamérica y registrarte fácil y sencillo. Te puede ganar la nevera para la playa y qué mejor que tenerla para la ruta que vaya. Oye, Alex, y además de eso, en la aplicación puedes encontrar cupones y hasta hacer órdenes por Mac Delivery. Te va a encantar, descárgala ahora mismo y regístrate. Entra también a saboreanuestraisla.com para más detalles. Tengo aquí preparado a nuestro participante, su nombre, mi amigo. Genaro Mercado. Don Genaro. Don Genaro. Qué bueno que está con nosotros. Mire, don Genaro, ¿quién puede estar en su casa ya que haya sido cómplice de nosotros para que usted gane dinero con nosotros? ¿Quién puede estar en su casa? Mi esposo y mi hija. ¿Cómo se llama su esposa? Nélida. Nélida, Nélida. ¿Y su hijo? ¿Hijo? ¿Cómo se llama? Ah, hija. Hija. Nélida. Y Sheila. Y Sheila. Nélida y Sheila. Bueno, mi amigo, vamos a ver quién están ahí. Vamos a ver quién está primero. Hello. Buenas noches. Nélida y Sheila. Vamos a ver si están ahí. Pero Alex, dímelo. Aquí estoy con Nélida. Ahí, mira, Pepe en su casa, mi amigo. A Genaro. Alex, saludo. Estamos aquí con Nélida. Nélida. Nélida, buenas noches. Espero que esté bien. Tengo aquí a don Genaro. Buenas noches. Que va a ganar con usted. Vamos a hacer los retos. El primer reto por 50 dólares. Ella está ready. Está ready. Don Genaro, yo le tengo 50 dólares por cada reto. ¿Preparado? Ok. Y nuestra amiga ya en su casa, Nélida, tiene que correr. Dice por aquí. Primeros 15 segundos. Producción escondió tres camisas de McDonald's. Debe encontrarla en o antes. Tres camisas. En o antes de 30 segundos. Vamos a cambiarla a 30 segundos. Producción escondió tres camisas de McDonald's. Nélida. Debe encontrarla en o antes de 30 segundos. Vámonos, Pepe. Ay, ay, ay. Producción escondió tres camisas de McDonald's aquí. Tienes que notar en 30 segundos. Fuímonos, nos fuimos, nos fuimos. Vámonos. ¡Vámonos, Nélida! Ah, mira, hay una acá. Ay, mira. La encontró acá. Ella vio por ahí. Vámonos. La encontró acá. Rayos. Checa en la cabeza. Rápido. Checa ahí. Checa ahí. Y en el microondas está la otra. En el microondas. En el microondas. Rápido, Alex. Y mira la tercera acá. Estaba encima del aire. Tiempo. Ya tiene los primeros 50. Una. Dos. Y tres. De buena gente de McDonald's, Alex. Muy bien. Vámonos con Nélida para el próximo reto. Don Genaro, ¿cuánto lleva usted de casado? 35 años. 35 años. Qué bueno, qué bueno. Y seguirán por ahí para abajo hasta la vez. Que Dios quiera. Llegó como a 100. Que llegue a 100. Muy bien. ¿Dónde fue el primer beso de ustedes? De Nélida y usted, Genaro. ¿Se acuerda? ¿Dónde fue el primer besito que se dieron? Una parranda de Navidad que yo fui al lado de la casa de ellos. ¿Una parranda de Navidad? Sí. Y ese día estaba la parranda. Estábamos happy todo el mundo. Nélida no está segura. Nélida. Pepe, pregúntale a Nélida. ¿Fue la parranda, Nélida? ¿Fue la parranda, Nélida? Bueno, si él dice. Si él dice fue la parranda, dijo Nélida. Si él dice. Ella no está segura. Genaro, ¿se acuerda clarito? Después que cantaron la bomba y qué rico es. Ahí fue. Bueno, vamos con el próximo reto. Tiene que buscar artículos que comiencen con la letra M de McDonald's. Dos artículos que comiencen con la letra M de McDonald's. Cualquier artículo que comience con la M de McDonald's. Nélida, dos artículos que comiencen con la letra M de McDonald's. Arrancamos. Vámonos, lo fuimos. Vamos a ver. Ahí va Nélida. Ok, tiene un marcador. Uno más, uno más. Uno más. Uno más. Un artículo más. Cualquier cosa. ¿Qué falta? La mesa. La mesa. La mesa. Ahí está. Mira, la mesa. La mesa. El marcador y la mesa. Aquí los tenemos. Próximo. Ya, lo tenemos. Está rápida, Nélida. Nélida. Nélida, próximo reto. Tiene que ir afuera y gritar Puerto Rico gana en 15 segundos. Antes de 15 segundos. Afuera y gritar Puerto Rico gana. 15 segundos. Vamos a ver. Ahí va. Yo creo que vamos. Puerto Rico gana. ¡Eh! Puerto Rico gana. Se enteró. Ahora sí. Se enteró tan pronto. Ya tiene 150. Último reto, señoras y señores. Tiene que buscar una camisa. Último reto. Tiene que buscar una camisa y ponérsela a Pepe. Y que Pepe baile merengue. Que nos fuimos, maestro. Ahí está. Una camisa. Dame la de McDonald's, Nélida. Ponle la McDonald's. No, esa no. No, no, no. ¡Túabes! ¡Túabes! Ponle esa, Nélida. Ponle esa. Ayúdalo. Esa, rayos. Ahí está. El merengue. El merengue. El merengue. Que baile merengue, maestro. Nélida, baila conmigo. Merengue. Un merenguito. Vamos a bailar merengue, maestro. Esa. Ahí está. Se llevaron los 200 dólares. Una vueltita. Una vueltita. Esa es. Ahí está. Gracias, Pepe. Gracias, Nélida. Don Genaro, muchas felicidades. Gracias a ustedes, Alex. Feliz 37 años de casado. Que sean 100 años más de casado. Muchas bendiciones. Esperamos que este dinero sea para el bien de usted y su familia. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Muchas felicidades, Don Genaro. Fuerte el abrazo para Genaro y toda la familia. Nosotros vamos a una pausa. Vengo por ahí, señoras y señores. Viene el Open Talent Show. Comenzamos el mano a mano. Uno contra uno por los 10 mil dólares. Quédate ahí. Vengo allá. También Don Latrón, Datín y mucho más. Te regresamos. No, pa' que falta ser poderoso. Pa' que yo quiera el mundo a mis pies. Julio. Julio. Gracias.